Hola a todos chicos y bienvenidos a un nuevo gameplay en el canal, bienvenidos a un nuevo vídeo de Free Fire Estamos de nuevo en este Battle Royale y es muy probable chicos que sea el último, no lo sé, no estoy seguro Pero es posible que sea el último gameplay antes de la actualización Ya sabéis que subí un vídeo donde hablaba de la nueva actualización que habrá en este juego Que habrán un montón de cosas Voy a saltar ya, de hecho, salto ya, salto ya, salto ya O me espero un poquito Sí, salto ya, vámonos, vámonos en esa dirección Como os dije, subí un vídeo donde hablaba de la nueva actualización Donde meterán un montón de contenido, un montón de cosas nuevas y el juego cambiará bastante Así que como saldrá la semana que viene, no sé exactamente si este ya será el último gameplay antes de la actualización O aún habrá alguno más Vale, a ver, estoy cayendo bien, ¿llego ahí? ¿llego en esta casa? ¿llego en esta casa? Bueno, casi, madre mía, madre mía Bueno, vamos allá chicos, a ver qué tal, a ver si conseguimos hacernos una buena partidita 50 jugadores en la partida Como siempre, en Free Fire ya sabéis, son partidas de 50 jugadores Vale, dime un arma por aquí, por favor Un arma, un arma, un arma Eh, ¿qué es esto? Eh, una pistola Bueno, de momento pillo esto, mejor esto que nada Vale, venimos aquí ¿Qué es esto? Vale Esto es una escopetilla, una recortada De toda la vida Ahí estamos Vale, y aquí algo más, algo más Sí, perfecto, una UMP Bueno, esto ya es otra cosa Esto ya es otra cosa Ahora solo nos falta pues en plan mochilas, esas cosillas Y un... y un... Y un desto, tío, un rifle Pero bueno Vale, vamos a la casa grande del medio Aunque estará looteada Supongo que habrá... Habrá venido alguien ya Vamos para allá Vamos, 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 vamos Venga Cuidado que puede haber alguien, eh Así que podemos tener enfrentamientos desde ahora Además he visto un tío cayendo No sé si estará justamente aquí dentro Vale No veo nada No veo nada Mira, aquí hay cositas Una mochila level 1 Bien Vale Venimos aquí dentro Y nada más Vale, pues no No hemos visto a nadie Tampoco hemos visto loot A lo mejor ha looteado y se ha pirado ya Vamos a seguir avanzando, chicos ¿Esto qué es? Nada Vale ¿Eh? ¿He visto un tío ahí? Me lo apareció Creo que sí que he visto un tío dentro de esta casa, eh Vamos a por él No lo sé, eh No lo sé A lo mejor ha sido un bug A lo mejor me lo ha aparecido Vale Ahora mismo no estoy viendo nada Vale Casquito Vale, hay un tío Sí, sí, sí Confirmado Confirmamos ¿Dónde estás? Está arriba a lo mejor Está arriba, eh Miradlo Míralo, míralo ¡Buchaval! ¡Buchaval! ¡Dios! ¡Qué susto, tío! Vale Eh, pues A ver Eh, ¿dónde está? ¿Dónde está el de esto? Eh, casi nos revienta, eh O sea, nos ha dejado mitad de vida Y el drop El loot, perdón Vale Tenía un casco level 3 Joder, tenía una scar Tenía de todo este tío Vale Y esto es level 2 El mío, no sé qué level es El chaleco Balas a R Balas a R Un kit Vale, vamos a curarnos, por favor Vamos a curarnos Primera kill de la partida, chicos Eh, a todo esto Estamos Si estamos bien del círculo, ¿verdad? Si, 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 si Estamos dentro Vale Eh, a ver Seguimos pillando Eh, no tengo espacio ahora Vamos a lanzar cosillitas Vamos a lanzar cositas Como por ejemplo La MP Sinceramente Ya no la voy a utilizar ¿Cómo puedo tirar las cosas? Así, perfecto Esto también fuera ¿Vale? Vale, el chaleco que llevo es level 2 Entonces Eh Vale Entonces Eh, lo que va Lo siento si soy un poquito lento, chicos Ya sabéis que tampoco me conozco muy bien las cosas Entonces Voy un poquito sobre la marcha Vale Vale, 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 vale Esto lo pillamos Vale Y creo que ya está, ¿no? Eh, ¿qué llevamos de arma secundaria? ¿Una escopeta, por ejemplo? ¿O qué? ¿Pillamos la escopeta? Bueno De momento sí Pero la vamos a acabar dejando seguro Vale Vamos con la SCAR Nos vamos a curar de nuevo Para quedarnos full vida Así también tendremos más espacio Perfecto ¿Aquí qué hay? Vale ¡Uy! Esto es un sniper Vale, a ver A ver, un segundito Vamos a... Esto lo tiramos, la escopeta Vale Esto no lo necesito Esto tampoco Vale Esto tampoco Esto tampoco Vale Y vamos a pillar el sniper Que no sé qué balas utiliza el sniper, por cierto SG SMG H ¿Esto? No No sé qué balas Ah, SMG Vale Vale, utiliza SMG Muy bien, ok Vale Vale, pues... Nada Vamos a ver el sniper A ver cómo es Porque supongo que es un sniper Vamos Creo yo A ver si me voy a salir desde aquí Vale No veo nadie Quedan 21 con vida ya, eh O sea, la mayoría de gente ya ha muerto El 50% de la gente ya ha muerto Vamos a bajar A ver si nos hemos dejado alguna cosita con las prisas Hop A ver Baja por favor Compañero Ahí estamos Necesito una mochila level 2 o level 3 o algo así Porque aún voy con la level 1 y es un poquito lamentable Porque no puedo llevar muchas cosas Vale A ver A ver ¿Esto qué es? Vale Chaleco level 1 Nada Balas a R Ok Vale Pues vamos a seguir looteando, chicos Vamos A esta casa que tenemos aquí delante Por ejemplo Vale Vale No veo nadie No veo nadie Me pone nervioso cuando no veo a la gente Porque Digo Esta gente O sea Después nos encontraré todos a la vez Vale Mira, un casco level 3 Nuevo Vale Granada Estoy escuchando un sonido Es del avión, creo Vale Y ahí tenemos Un botiquín Perfecto Eh Necesito una mochila, tío De verdad O sea, aún no me he encontrado ni una mochila level 2 Es que no puedo llevarlo todo Mira Una mira por dos Estoy a 88 de capacidad Mochila level 1 Mochila level 1 Más botiquines que no puedo llevar No me lo puedo creer A ver, a ver Por favor, tío Tengo que encontrar una maldita mochila Están cayendo bombas aquí Chaleco level 2 Vale Le he visto, eh Hay un coche ahí Vale, 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 vale Vamos, vamos, vamos Tío O sea, cuántas balas ¿Cuántas balas le tengo que meter, tío? Para reventarlo Por favor A ver Eh ¿Qué iba a hacer? No me acuerdo qué iba a hacer Me he concentrado ahora mismo Cuidado que no esté viniendo el tío este, eh A ver, ¿puedo pillar al menos este botiquín? Vale, ¿y este también? Perfecto Vale, cuidado que no sabemos dónde se ha metido, eh Yo, de verdad, eh A mí lo que no me gusta de este juego es eso O sea, que tienes que meter Pero una barbaridad de balas Para llegar a llevarte una baja, tío Pero es que es exagerado Es exagerado Ya cuesta suficiente Darle Pues solo hace falta que le tenga que dar un montón de balas Vale, a ver Mira, más botiquines Pero no veo ni una mochila A ver Es que no puedo llevar las cosas, ya No, es que no me deja No, no puedo llevar nada más, ya Una mochila, por favor Una mochilita Una mochilita aquí arriba Venga Una SKS Más munición Que no puedo llevar Oye, de verdad Chaleco level 3 Nice Bien, bien, bien De protección vamos bien Ahora nos falta la mochila Eso es una UMP A ver Más botiquines Una mira por 4 Ah, sí Lo que iba a hacer antes Creo que era ponerme La mira Vale, ahora tengo la mira por 4 La vamos a poner aquí Ok Vamos a tirar esto Vamos a tirar esto Es que no quiero tirar nada más O sea, no quiero tirar botiquines, tío Vale, mira por 4 Genial Vale, más munición Oye, de verdad ¿Cómo pueden haber tantos botiquines? Y que no haya Ni una Ni una maldita mochila, tío Vamos para allá No lo entiendo De verdad, eh Tengo que entrar una mochila O sea, como sea A ver, por aquí No, aquí no hay nada Eh, cuidado Que quedan ya Solo 12 O sea, quedan 11 jugadores Yo no me paro de mover Aquí arriba No he visto a nadie aún Bueno, he visto a esos dos Únicamente Pero no sé Dónde está la gente A ver si ahí tenemos suerte En esta casita No Otra mochila en el 1, tío Joder, macho Vámonos ¿Esto qué es? Un casco Vale, y por aquí Nada Por cierto, a todo eso Eh, estamos fuera del punto, ¿verdad? Sí, sí Que se está cerrando Y estoy fuera Me habían parado Completamente A ver Corre, corre Corre, hermano Vamos Vamos, llegamos, eh A ver dónde se cierra Vale, aún el círculo Es relativamente Relativamente grande Sigue corriendo Uh Vamos, vamos, vamos Vale, aquí bastantes casas también Eh Dios ¿Dónde vamos? Vamos a esas casitas Ah, no, es que estas casitas están fuera también Sí, sí, todo esto está fuera Y esta casita de aquí delante también Ojo, ¿hay un drop aquí delante o no? No, no, está más lejos de lo que parece Vale, hacemos una pasada rápida por esta casita Eh, a ver si hay una mochila 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 No 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 Vale, pues nada Vale Aquí debajo tenemos el drop Vale, se están disparando No estoy viendo a nadie aún No estoy viendo a nadie Están aquí delante en teoría Un coche en llamas No hay nadie, tío Mochila Level 2 Genial Vale A ver Eh No, nada, nada interesante A ver, ¿dónde está la gente? Y aquí Eh, ¿y eso? Mochila level 3 Un montón de armas que no sé cuál es la mejor Porque no tengo ni idea, la verdad Pero bueno, ya tenemos una mochila level 3 Que era lo importante Yo, las carnos, es un buen arma, chicos Me cambio este por el Este No, 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 no ¿Dónde está? ¿Dónde está? No lo veo No lo veo, tío No te veo, hermano Eh, ¿he visto un tío? O no me lo apareció A ver, un segundito Vamos aquí Vale Balas de estas Vale, ya tenemos balas de sniper Vale Y ahora vamos de caza Eh, que ha caído un drop aquí Y el tío que me ha disparado Donde narices está, tío Vamos, vamos Atención Oh, que se está cerrando el círculo Que tenemos que ir para adentro Vamos Madre mía ¿Está dentro de esto? No, no está ni dentro el drop Vale Más balas Vale Vamos, 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 vamos ¿Quedamos? Ojo Que quedan cinco solamente Vamos Me está disparando Me está disparando alguien Me está disparando alguien ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Por qué no veo a la gente? ¿Por qué no veo a la gente? No, 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 no Oye, de verdad Ah, está arriba Vale, ya lo veo Vamos a curarnos Ya lo veo, ya lo veo, ya lo veo No, no, cúrate, cúrate Vale Asoma la cabecita, guapo Asoma la cabecita Mira, está ahí Vale Recarga Vale, me hemos metido un tiraco, tío Vale, recarga, hombre Ahí estamos Asoma la cabecita Que te voy a reventar la cabeza O nos movemos Intentamos movernos ahora Dentro del círculo ya Vamos a una zona segura Vamos, vamos, vamos Corre Me he disparado Mira, está ahí Se está moviendo Vale Atención Seguimos sin estar dentro del círculo nosotros, eh Vamos a movernos Corre 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 Bien Hemos llegado Vale Bueno, sabemos que el tío ese está ahí campeando Vale Nosotros estamos bastante en el límite del círculo Por lo tanto, no nos puede venir No creo que nos venga nadie por aquí detrás Vale Vamos a aguantar un poquito aquí Vale, chicos Quedan tres Esa casa está dentro, eh Vale Hemos visto un tío ahí Vale Asómate Vale, muy bien He disparado con el Scar Y pensaba que estaba con el sniper Soy así de listo yo Asoma la cabecita Míralo Nos tenemos que mover, eh Nos tenemos que mover Vamos Que no No Veo un tío ahí No Vale Atención Que quedan dos solamente Son estos dos Vale Nos llevamos esa kill, chicos Uno contra uno Y ganamos La partida De Free Fire Con tres bajas Ha sido una auténtica partidaza Me lo he pasado muy bien, la verdad Estoy muy contento con la partida de hoy Así que nada, chicos Espero que os haya gustado la partida Si es así Me encantaría Y dejaseis un buen like Un comentario por aquí abajo Y nos vemos en el siguiente vídeo ¡Adiós!